Este es un espacio donde el café no sobra y las pláticas te hacen olvidar el tiempo Aquí encontrarás el refil de tu taza favorita o nuevo sabor De lo que siempre quisimos saber pero que difícilmente nos dijeron antes Soy Daniela Casadero y esto es Refiliando Podcast Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Refiliando Podcast Espero que estés muy bien y que tengas listo tu café, té, vinito, cerveza o lo que sea que te guste tomar Porque el día de hoy está nuevamente de este lado un invitado muy especial Jonathan García Johnny, ¿cómo estás? Hola, hola Dani, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar de nuevo por aquí De nuevo por estos lares Así es, es entretenido, divertido Y por acá todo bien, aquí estamos con expectativas de ver qué onda con la selección mexicana Y justo Johnny está por acá en estos momentos Y tenemos este refil en casa, pero de cierta forma con el corazón en Qatar Ya que verdad no es el país que más apoya en muchos contextos Pero pues sí Y es que por si no te has enterado Acaba de empezar hace unos días el Mundial de Qatar 2022 Como bien dices, desafortunadamente en esta ocasión El Mundial se va a hacer o se está llevando a cabo en un país que Pues no respeta muchos de los derechos básicos universales Pero bueno, eso ya es como pan de otro Es harina de otro costal Exacto, harina de otro costal Es historia para otro momento Pero pues más que Qatar, pues estamos con la selección Porque como bien dijiste, hoy juega Si estás escuchando esto después de que jugó Bueno, esperemos que haya ganado Porque será clave para saber si pasan a la siguiente ronda O quedan en fase de grupos Como hace muchos años no, no sucede Tú por ejemplo Johnny, ¿tienes algún país favorito? Además, espero y evidentemente Además de México Para este año sí Para este año me gustaría ver a Argentina Pero más que nada porque tengo este como gusanito Esta curiosidad, ganas de ver a Leo Messi campeón del mundo Porque creo que es lo único que le falta Para que la gente pueda ponerlo al nivel de Maradona Es lo único que le falta para que pueda retirarse ya Sí, sí, tal cual Y la verdad sí quisiera ver qué sucede Pues como a nivel cultural Tanto en Argentina como en el mundo En el mundo del deporte Si esto llegara a suceder Porque afortunadamente nos ha tocado ver a muchas figuras Muchas cosas históricas en el deporte Como a Checo Pérez, Cristiano Ronaldo, Messi, Roger Federer O sea, muchos Michael Phelps Muchos grandes estrellas en distintos deportes Y la verdad me gustaría ver qué sucede Si Leo Messi se vuelve campeón del mundo Ustedes no lo saben Pero seguramente han visto esta foto de Leo Messi Con una piñita y un tatuaje de Jesus Hay un meme donde hay una persona que se tatuó esa imagen Entonces tiene el tatuaje del tatuaje de Leo Messi Ustedes no lo saben Pero Johnny tiene ese tatuaje también Sí, sí, me costó Me dolió, me dolió Pero valió la pena Ajá, sí, nada Yo, por ejemplo, la verdad es que Me gustaría igual ver un poco más de partidos de Alemania Ya no conozco muchos de los jugadores que están en la selección Pero No, ya es que se rejuveneció Sí, muy cañón Son jóvenes Yo, por ejemplo, los que más ubicaba fue del Mundial de Sudáfrica Entonces, pues, no, o sea Ay, no, ya Creo que ya no hay ni uno Creo que la mayoría ya no están Exacto Creo que los porteros nada más Exacto Y justo como decías, el día de hoy El día que salga este episodio Va a jugar México contra Polonia a las 10 de la mañana Así que, amigos Si son pamboleros O simplemente quieren unirse a lo que mil personas van a estar hablando el próximo mes ¿Cuánto va el Mundial? ¿Un mes? Sí, un mes Todo prácticamente de aquí a Navidad E inclusive todavía Navidad de Año Nuevo Ese será el tema Depende de quién sea el campeón Vamos a hacer intercambios de playeras de la selección Ándale Pero, bueno O Kleenex, ¿verdad? Quién sabe Pero bueno Si quieren estar también un poco al pendiente O tener un poquititititito de contexto De lo que mucha gente va a estar platicando Ya saben en qué día y horario Va a ser el primer partido de México Que la neta A ver cómo nos va Porque pues creo que no traemos nada más que ganas, ¿verdad? Sí, sí Pues creo que No tengo muchos años Y tampoco me ha tocado ver o seguir muchos Mundiales Pero de los cuatro o cinco que les he puesto atención Este es el primero en el que medios de comunicación Jugadores y gente en general No está esperando o no estamos esperando algo de él Algo chido Sí, o sea, justo como No sé si quien nos está escuchando lo haya visto Pero hay ya comerciales de Memo Choa diciendo Da un mensaje como de Que hay momentos en los que no se ha creído en ellos Y que han sacado la cara Hay que sacar la cara por México No sé qué Este año, bueno, este Mundial Diría que Para México es Yo creo que Uno de los Mundiales en los que menos se esperan cosas de De la selección Exacto Pero bueno No es ese precisamente el tema Del que hablaremos hoy Porque no sé tú, Johnny Pero yo para nada me considero experta en el tema Me encanta el fútbol Pero la verdad es que no podría decir demasiado al respecto Porque no sé mucho así de No, y este La historia de este director técnico se basa en Entonces estoy segura que su alineación va a ser O sea, no, yo no podría No, yo no soy tan experto tampoco Conozco gente que sí Sabe las alineaciones Y las posiciones exactas Y las variaciones Y casi casi el tipo de sangre de cada jugador Pero no, yo O sea, sigo Muy En general A los deportes Y bueno, sí soy fanático del fútbol Juego fútbol Pero tampoco Tampoco tengo conocimiento tan profundo A todo esto segurísimo Ya viste Quien nos está escuchando Ya viste El título de este episodio Seguramente recordarás de dónde salió Si no es así Aquí te vamos a contar un poquito Trataremos de contarlo lo mejor posible Por si hay alguien Que esté completamente desconectado O desconectada del fútbol Todo empezó En realidad En el Mundial de Rusia de 2018 Surgió una frase Que sonó mucho Y que incluso se hizo meme Y hashtags Y todo de Imaginemos cosas chingonas Esta frase salió de Chicharito Hernández Que es un jugador mexicano Ahorita no recuerdo en qué equipo está Ahorita está en el Galaxy En el Galaxy De Estados Unidos Que socialmente ya creo que Pues no No se ha sabido ya casi nada de él En comparación de hace unos mundiales Futbolísticamente no O sea solo que no fue al mundial Aunque me metió muchos goles Spoiler Y estaba jugando Pues no al nivel que llegó a jugar en Por ejemplo en el Manchester O tal vez en sus ratitos en el Madrid Pero Pues sí Estaba A mejor nivel que muchos de los que están ahorita en la selección Sí En ese momento En el mundial por ejemplo De ¿Qué fue? ¿Sudáfrica? Sudáfrica En Sudáfrica Era algo así Muy vagamente Como el Cristiano Ronaldo El CR7 de La esperanza de México Sí Pero Fue De hecho no fue convocado Para este mundial Y él En una entrevista A ESPN Y que creo que le estaban O estaban diciendo Quien lo estaba entrevistando Que pues Quien era el favorito Que para nada era México Y pues Él Chicharito Fue así como Pues imaginemos cosas chingonas Carajo Podemos ser el Grecia De la Eurocopa ¿O qué? No sé Ah sí Sí de ese momento No recuerdo el año Pero Grecia de la Eurocopa Y después Se convirtió esta frase Casi en su eslogan Lo tuiteaba Lo volvía a decir En varias entrevistas Y bueno De hecho Hasta salieron playeras Y merch De esta frase Sí Sí se volvió un poquito Como en sus En su momento De todo es culpa De la Jun Ajá Exacto Así Lo mismo Pero para Chicharito De imaginémonos Cosas chingonas Esta frase Dio a algunas personas Eh O es lo que él Intentó hacer Eh Dar esperanza De ver a México Cargar la copa Del mundo En ese año En ese mundial Spoiler Por séptima vez Consecutiva En ese momento Nos bajamos Nos bajamos del mundial En octavos de finales Cuando México Perdió contra Brasil 2-0 Sí Como casi Siempre nos pasa Tristemente Va muchísimo tiempo En el que En el que México No logra alcanzar Ese tan anhelado Quinto partido Y pues bueno Es muy triste Y desesperante Porque ya está Estados Unidos Costa Rica Lo han logrado Exactamente En años recientes Ahora Ahora Después de todo Este contexto Que te dimos Eh Nos preguntamos Lo siguiente Porque Nuestro tema No es precisamente Analizar Este La alineación Que trae México Para el primer partido Y en general Cuál es la lista De los jugadores Que se convocaron Y que van a jugar En el mundial Porque Pues No somos expertos En fútbol Sí Exacto Con todo esto Nos preguntamos Lo siguiente Realmente ¿Qué impacto Tiene imaginarnos Cosas chingonas? Yo personalmente Diría Sí Evidentemente Impacta el ánimo Y la motivación En las cosas Que hacemos Por ejemplo Se ve incluso En los partidos De fútbol Precisamente Muchas veces Podemos ver Que cuando A un equipo Lo empiezan a bombardear De goles Los jugadores Se van para abajo No siempre pasa esto Pero sí Puede ser común Dejan de correr Dejan de dar Ese esfuerzo extra A veces Hasta les Quitan la pelota Y ya no la recuperan Y es como Se intentó Yo creo que Esa frase Puede ser muy poderosa Pero también muy peligrosa Como Todo ese tipo De frases motivacionales O discursos Motivacionales Porque Siento que La mayoría De las veces No No se utilizan De una manera Como muy clara Siento que se generalizan ¿No? Sí O sea La gente No Cuando se lo dice A otra persona O a un A una multitud Solo lo suelta En el momento Pero no es como Muy claro Para Explicar mejor A qué se refiere Y entonces Pues como es una frase Muy Ambigua O muy amplia Cada quien lo recibe Con el contexto Que tienen Entonces Entonces esta En particular Creo que sí Como bien dices Es una frase Que nos puede empoderar Que puede justo Motivarnos A pensar Que podemos lograr Cosas Que pensábamos Que no Pero También creo Que nos puede hacer Perder El piso Y eso Pues nos trae Traernos problemas Más como El empezar a comportarnos O tomar acciones Decisiones Que no corresponden A lo que somos Y queremos Exacto Creo que esto también Nos pasa A los que no nos dedicamos Precisamente al fútbol También nos puede pasar En un trabajo Cuando no hemos logrado Un objetivo O en general Cuando las cosas No salen Como nosotros Queremos O esperamos A veces nos vamos Para abajo La motivación Influye En El empeño En el desempeño Que tengas Ante una actividad Puede ser Que tú te Automotives Que tengas Automotivación O que busques Esa motivación De otros lados Yo sí Fielmente creo Que influye Pero justo Y a esa pregunta voy ¿Tú crees Que imaginar Cosas chingonas Sea suficiente? No No Sin duda No creo que sea suficiente Y creo que Hay veces Que puede ser El primer paso Porque Por ejemplo Como bien dijiste Pues hay que Hay que creerlo O hay que tener Ese Ese pensamiento Nada más Un ejemplo rápido En mi caso Aplicado al fútbol Ahora en este contexto Yo Cuando inicié Como Jugando fútbol Inicié como portero Pero pues es La posición del portero Es muy complicada Porque Es el único jugador Bueno En mi opinión Es el La posición Con más presión De todo el equipo Porque si cometes Un error Muy probablemente Es gol Entonces Esa presión Conlleva Mucho Mucho nervio Mucho nerviosismo Al momento de jugar O previo Al jugar Y Justo esta parte De si cometes Orres Pues vas perdiendo Confianza Y esa Pérdida de confianza Pues se nota En que Empiezas a jugar mal ¿No? Entonces en mi caso Cuando empecé a jugar Pues cometía muchos errores Y Yo nunca Evidentemente Nunca había jugado Fútbol Y con estos primeros errores Pues yo empecé A perder confianza Y me acuerdo mucho Que mi papá Me decía Que lo primero Que tenía que hacer Para empezar A jugar mejor Era creerme Que soy portero Creer que era bueno Porque al final Yo decidí Empezar a jugar Fútbol Bueno de portero Porque En cascaritas Con amigos O en la escuela Me fui dando cuenta Que tenía como habilidades O sea tenía facilidad Para hacer Un conejo Si un conejo Por mi estatura Pues sí Podía hacer Cosas Sí tenía Facilidad Para esas cosas Pero eran cascaritas Ya que empecé A jugar partidos Pues oficiales En torneos Y eso Pues sí La cosa cambió Pero justo Lo que quiero Con esta historia Es Muchas veces Este tipo de frases Este tipo de motivaciones Pueden ser Muy buen inicio Pero No es suficiente Porque Si nosotros Nos quedamos solamente Con la frase Pues La idea Se va a quedar Solo en eso En una idea En una motivación En algo Que solo va a estar En nuestra cabeza Pero Si no Si no tomamos acciones Si no en verdad Tomamos decisiones Acordes a esa motivación Pues solo Se va a quedar En un sueño Exacto Exacto Yo definitivamente Igual Creo que no es suficiente Solo imaginar Cosas chingonas Yo no creo Que con solo Como decías Un poco Con solo Decir las cosas Van a pasar Yo no lo creo Creo que Es un elemento Que puede Impactar Sí totalmente Pero no creo Que sea así De crucial Hace Mil años Bueno no mil años Pero si Once años O doce Yo jugaba fútbol En la liga De la escuela Se hizo una copa De todos los colegios Y pues bueno Fuimos El equipo fue Y todo Y competimos Cabe resaltar Que quedamos En segundo lugar Sí amigos En segundo lugar De dos equipos Bueno no importa Es un buen lugar Espera Justo O sea Te lo juro Por más que decíamos No si vamos a ganar O sea Por más que entregaba Uno el corazón Ahí Pues no O sea Simplemente No siempre tienes Los recursos En el sentido De pues la neta No éramos un equipo Que jugáramos muchísimo La verdad es que Parecíamos más bien Atlético San Pancho Y nuestro entrenador Súper buena onda Y sí nos enseñó Muchísimo Yo de ahí aprendí Mucho de Como persona Y un poco más Del fútbol Pero Pero la verdad Yo creo que él también Era muy consciente Y bueno Vamos a divertirnos O sea Imaginemos cosas chingonas Sí pero Siendo muy realistas Y sí No No Por más que nos esforzamos Y por más que teníamos Una mentalidad de Si se puede Y no sé qué No fue así A veces Podemos justo como Tener esta frustración De es que Porque Si estoy pensando Estoy imaginando Cosas chingonas ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué ni así Estamos ganando? Sí Yo como lo veo Es Bueno A mí me gusta mucho Este tema De la programación Y No soy experto En computadoras Pero sí me gusta mucho El tema de De la ciencia de datos Y programar Y entonces Yo como veo Esta parte Es Este tipo de frases Y este tipo De motivaciones Ayudan A que nosotros Podamos de cierta forma Programar Nuestro cerebro A que Tenga un enfoque Hacia algo Hacia un objetivo ¿No? Y que nosotros Tengamos como Tanto Esa repetición Esa idea Esa motivación Tan presente En nuestro cerebro Que de manera inconsciente Nos ayude A empezar A tomar decisiones Y acciones Que nos Permitan llegar A donde en verdad Queremos Pero Como bien dices Pues sí es muy importante Que Que sepamos Que esta motivación Es eso Es solamente Una herramienta Que nos va a ayudar A Impulsarnos Hacia lo que queremos Llegar A lograr Pero Pues sí necesitamos Hacer cosas Exacto Y creo que también Es importante Conocer nuestros propios Límites Cuando Estamos En este Mood ¿No? Porque Yo por ejemplo Puedo soñar Y desear con todas las fuerzas Ser jugadora Profesional de fútbol Pero no entreno No toco un balón Jamás No hago ejercicio O sea Jamás lo voy a lograr así Y también la verdad Es que yo Oye Hasta el día de hoy No tengo ni la condición Ni la disciplina Probablemente Ni los años De práctica Que necesitaría Para ser jugadora Profesional de fútbol Pero Por ejemplo Un poco como lo que tú decías Puedo despertarme Todos los días Sí deseándolo Imaginando Cosas chingonas Mientras Entreno fútbol Mientras juego En alguna liga Aunque sea pequeña Mientras Entreno también Para tener condición Mientras hago pruebas En distintos equipos Yo qué sé Cualquier cosa Cualquier cosa que queramos Hacer en la vida Claro Funciona así Podemos Imaginarnos Cosas muy Chingonas Como dice Dijo El buen chicharito El filósofo chicharito Lo resumiría Todo esto que ya Bien mencionaste Es En primer lugar Saber En donde estamos parados En segundo lugar A donde queremos llegar Y el tercero Entonces sí Poder Un poquito Con el segundo Segundo punto Es Imaginar cosas Chingonas De qué queremos Lograr Este Y cuál sería Nuestra meta Y Pero sí Siendo muy conscientes De esta parte Que Que tenemos Que esforzarnos Y que el camino Va a ser largo Que va a implicar Muchas cosas Por hacer No No va a ser fácil Probablemente La vamos a sufrir La vamos a padecer En el camino Es probable Que nos arrepintamos O que Dudemos De nosotros mismos Creo que eso Es lo importante Respetaría Lo que dice Chicharito De imaginémonos Cosas chingonas Pero le agregaría El Va a costar Nos va a doler Pero probablemente Lo vamos A disfrutar Aunque dure Una hora Dos horas Unos días Unos cuantos partidos Unos cuantos partidos Porque esa es otra Muchas veces Creo que las personas Asociamos que el éxito Dura para siempre Una vez que lo alcanzamos Exacto Dura para siempre Y no La mayoría de las veces Son solo momentos Es No es como una cima En la que Pasas muchos picos Muchas escaleras Ya llegaste a la cima Y ya te vas a quedar ahí Para siempre Desafortunadamente no Exacto El éxito Es Pues si Sufres Subes Bajas Subes Bajas Llegas a la cima Pero en algún momento Esa cima Pues por X o Y Vas a bajar No quiere decir Que no vas a volver A subir Claro que sí Y puede ser Que esa siguiente cima Sea aún más alta Y yo ligaría muchísimo Esto que estamos diciendo Con el El episodio 5 De este podcast De Refiliando Que si no lo has escuchado Por favor Hazte un favor Y ve y escúchalo También hablamos Un poquito Ahora mismo Igual hablamos un poquito Con Fer Acerca de De lo que es el éxito De metas smart Que justo hablabas Hace un rato Eso de Tiene que ser Una meta Medible Y alcanzable Realista Y también Justo también Platicamos un poco Acerca del fútbol Y muy breve Del mundial Entonces Si no lo has escuchado Pásate Ya que acabes De escuchar Este episodio Y bueno Para no desviarnos Demasiado del tema Yo te preguntaría Johnny ¿En qué Crees que te ha ayudado A ti Imaginar Cosas chingonas? Yo diría que más Personalmente Porque Diría que Lo que más me ha ayudado Es que Lograrlo Bueno Conseguir O tener Lo que hoy día tengo Y no me refiero A solo el tema económico O material Sino a A las personas Con las que estoy rodeado Por ejemplo Pues la La universidad En la que fui La verdad es que En mi vida Creí que iba a poder Estar en esa universidad El trabajo Que hoy tengo No sé O sea Hay muchas cosas Que la verdad Nunca me Nunca me Imaginé Lograr Evidentemente Como les digo Pues uno siempre Procura Imaginar Cosas chingonas Pero En el camino Pues fui aprendiendo Que Que no era No era suficiente O no es suficiente Imaginarlo Sino Hay que trabajarlo Mucho Y Aún Y muchas veces Aunque trabajes Ardo Hay Ocasiones En las que no se va a dar Yo siempre digo Que es Noventa y nueve Por ciento Esfuerzo Y uno Por ciento Suerte Porque Si no tenemos Ese uno Por ciento De suerte Pues es complicado Pero Lo importante Es que Si esa cosa Chingona No se da A la primera Pues intentemos Una segunda Una tercera Porque creo que Eso es algo Que también Me ha ayudado A imaginarme Cosas chingonas El No darme Por vencido A la primera Ni a la segunda Porque eso Me tocó Yo tenía Algo bonito Me pasó A partir de eso Me imaginé Algo Mejor No se dio A la primera Pero no me desanimé Imaginé Cosas chingonas Lo volví a intentar No se dio Lo volví a intentar Y bueno Hoy día Afortunadamente Se ha dado Pero ese es El El mantenerme En pie Y mantenerme Motivado Y a ti Dani Te ha ayudado Esta frase Del filósofo Chicharito Del filósofo Chicharo Hernández No chicharito Porque chicharo Es su papá Ah mira ¿No era su abuelo? No su abuelo Era Chicharote Se me fue el nombre Y eso me ofende Porque es una leyenda De Chivas De Guadalajara Y yo le voy a la Chivas Pues no sé Tengo dos Anécdotas En este sentido ¿No? Cuando yo estaba En la universidad Iba a hacer Mi servicio social Y todo esto Yo tenía el sueño De dedicarme A la psicooncología Que básicamente Es pues trabajar Y hacer todo el Trabajo terapéutico Valga la redundancia Con pacientes Con cáncer Entonces Pues busqué Programas Que tuvieran que ver Con psicooncología Y sí Encontré programas Muy buenos Que me llamaron Muchísimo la atención Y ya Dejé mis documentos Y todo lo demás Imaginé cosas chingonas Porque sí me daba Miedo Y porque pues yo dije No sé Va a estar difícil Y todo Metí los papeles Fui y todo Y pues sí La persona me dijo Sí, sí Lo revisamos Y te llamo ¿No? Nosotros te hablamos Ajá Entonces Yo dije Ok Imaginé muchas cosas chingonas De verdad Me mentalicé mucho De sí Me van a llamar Yo lo sé O sea No sé Lo intenté en serio Y demás Pero no se dio O sea La verdad es que No me volvieron a llamar Y pues no se dio No fue mi camino A lo mejor Por ahí no se dio Entonces Eso es común Pues sí A veces por mucho Que decías las cosas E incluso A veces por más Que hagas Y trabajes Para eso A veces Eso no es una garantía De que se va a cumplir Sí, no Exacto O sea Podemos imaginarnos Cuántas cosas chingonas Queramos Y hacer mucho Pero desafortunadamente No No siempre se da Sin embargo Creo que es importante Recalcar que Aunque esto puede suceder No quiere decir Que por eso Vamos a dejar de De hacer o intentar De hacer o de intentarlo Porque Entonces jamás haríamos nada Exacto Si de por sí Haciéndolo Y dándolo todo Hay una posibilidad De que no se pueda lograr Pues si no lo haces Esa posibilidad Va a ser aún más grande Y justo aquí Por eso quería también O empecé Diciendo esta frase Y la quiero retomar Que es No importa cuántas veces Te caigas Lo importante es Cuántas veces Te levantas Después de eso Y bueno Esa es una de las experiencias Y la otra Es que yo quería Eh Un trabajo Estaba interesada En un trabajo Y todo Yo quería Entrar a X lugar Y todo Y dije Chin Yo creo que Me van a batear O sea Yo creo que van a decir Que no Y no sé qué Pero Con apoyo de algunas personas Que me impulsaron Y también Imaginando cosas Chingonas Y también Aplicando un poco Lo que mencioné Hace varios meses En el episodio 1 Hazlo de todos modos Qué chingados importa Me lancé Y pues me postulé Y todo Y oh sorpresa Que salió como O sea Salió bien Y me contactaron Y todo se dio bien ¿No? Es una moneda al aire Porque Puede ser Que lo imagines Y todo Y hagas todo Y te vaya súper bien Y lo logres Y guau Pero también Es lo que decíamos Puede ser Que por mucho Que no se dé Ajá Que no se dé Y está bien O sea La verdad es que No tenemos que Que lograr toda la primera Y eso también es otra No significa que Si a la primera No lo lograste No lo vas a lograr jamás A lo mejor No está el momento Y pues incluso Hay veces que no No solo es Un intento A veces hay dos Tres Cuatro o cinco Hay cosas que Pues no siempre Nos va a salir Por mucho que imaginemos Y de hecho En México No estoy seguro Que se dé Pero en varios países Hay sesiones Así como de Alcohólicos anónimos Pero aquí es Gente que se reúne A platicar De sus fracasos Porque Esos fracasos Les ayudan a Justo No porque no nos Salga la primera La segunda Quiere decir Que no ganamos Algo Exactamente Y para empezar A cerrar Y todo Y no Irnos como gorda En tobogán ¿Cómo dirías Que te ha afectado Pensar de manera Contraria? O sea Lo que podría Caer en algo Así como Pesimismo O sea Lo contrario Imaginar cosas Chingonas Hay veces Que no tanto Ser negativo Si no 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 me imagino Cosas tan Chingonas O sea Me doy Yo me pongo No sé Un objetivo Me imagino algo Y conforme Voy avanzando En el camino Hacia ese algo Me doy cuenta Que Que lo que imaginé En un inicio Era algo muy pequeñito Que podía llegar Aún más lejos Entonces Creo que en mi caso Eso es lo que ha sucedido Y en su momento Pues me afectó En que no pude Tal vez tomar Las mejores decisiones Para justo llegar A más lejos De donde podía llegar Pero Hoy día Aprendí O he procurado Aprender De eso Para siempre Tratar De llegar A lo más lejos Que puedo Soy consciente De que habrá un punto En el que ya no voy a poder Llegar Pero lo importante Es Yo estar tranquilo Y que De que di lo mejor Que pude Y de que Lo Imaginé Lo más chingón Que pude Pero Pues sí Ese ha sido mi caso En tu caso Dani ¿Cómo ¿Cómo se ha dado O cómo te ha afectado El no pensar En cosas chingonas? Rarísimo en mí Bueno Para quien me conoce Y está escuchando esto Sabrán que También Sabrán que soy una Persona Un tanto fatalista Y Si hay una mínima posibilidad De que algo salga mal Va a salir mal Y entonces Para mí Si es muy común A contrario a ti Si es muy común Imaginar cosas No chingonas Pero A mí En mi caso Creo que me ha afectado En que no toco la puerta O sea Te pasas así No toco el timbre Y solo me paso Con permiso Gracias Como allanamiento De amor No Si no Por ejemplo Si hay una oportunidad Que para mí es Guau O sea Es Es el sueño Me cuesta muchísimo trabajo Tocar la puerta O sea Tomarla O O intentarlo Porque en mi cabeza Es un Mmm Nah No creo Entonces Justo hablabas del fracaso ¿No? Y lo hablábamos Y lo quiero retomar Porque es un episodio Que se liga muchísimo A esto que estamos platicando En el episodio 5 Platicábamos con Fer también Eh ¿A quién no le da miedo Fracasar en algo? O sea Personalmente La sensación De haber fracasado en algo Para nada Me agrada ¿No? Y creo que No conozco a alguien Que diga Que a Él o ella Sí Entonces Muchas veces Personalmente Justo Para evitar Esta sensación O esta posibilidad De fracasar en algo Pues ya no lo intento Bueno Ahorita estoy tratando De Trato de Arriesgarme ¿No? Y no a lo pendejo Sino Sí Tomar Eh Digamos Al toro por los cuernos Y si hay una oportunidad Así sea el sueño Y lo vea muy lejano E imposible Trabajar y dar todo Para poderlo Lograr Cuando juega a fútbol Por ejemplo Sí justo me pasaba Lo que decía Al principio De Nos metían cinco goles Y todo Y había veces Que era como Pues ya para qué jugamos Contra el otro equipo O sea ya Ya no hay forma De que ganemos Es el resultado Ya sabemos Que va a pasar ¿No? Y a veces uno deja De tomar en cuenta Las cosas Que sí te suman Por justo Enfocarte En esta En este pensamiento Negativo Tal vez De ¿Para qué? No lo vamos a lograr Nunca se va a poder Yo si a lo mejor Hoy regresar A esa época Habría dicho Pues sí Qué importa A lo mejor Ya no vamos a ganar Vamos a quedar En segundo lugar De dos Pero bueno Vamos a divertirnos Vamos a A pasar el momento A disfrutarlo Lo más que se pueda Y listo Incluso Ay perdón Nada rápido No dale dale Un extremo ahí Ahorita en el equipo Que estoy Nos golean muy seguido Y Llego un punto En el que Lo que digo es Pues ya no vamos a ganar Mejor prueben Hacer jugadas Que en otro partido No podrían Y pues ya En algún punto Espero que esas pruebas Que hacen Nos ayuden A entonces Sí ganar Exactamente También aprendes De esas cosas Y bueno La última pregunta Del millón ¿Tú Con qué te quedarías De todo esto Que platicamos? Yo me quedo con Que claro Que hay que imaginar Cosas chingonas Siempre Nunca debemos Dejar de De imaginar esto Pero Cada que imaginemos Cosas chingonas Y que queramos Lograr esas cosas Que Que imaginamos Seamos conscientes Y no No nos olvidemos De que va A llevar Mucho trabajo De que va a costar De que Probablemente No lo logremos A la primera No lo logremos Tan rápido Como nos gustaría Y que tal vez Ni siquiera Lo logremos Pero no por eso Deja de valer la pena Intentarlo O buscar Lograr eso Chingón Que imaginamos Me quedo con que La vida Está llena O se conforma De cosas Chingonas Que imaginamos Y de todo aquello Que hacemos Para alcanzar Todo eso Que imaginamos Todas esas veces Que fracasemos O que creamos Que no lo vamos A lograr No nos demos Por vencidos Y no dejemos De intentarlo Porque incluso Perdiendo Podemos ganar Yo me quedo Mucho con esto De Pues sí Aunque Aunque se vea Algo muy lejano E imposible Pues hay que intentarlo No perdemos nada Es como dicen El no ya lo tienes Ve por el sí También me quedo Con que Con que bueno Tal vez este mundial Nada más Vaya con la expectativa De Disfrutar un poco Lo más que se pueda El partido Más que pensar Que México va a llegar A cargar la copa del mundo Al menos Para este mundial Sí Y los jerseys Los jerseys Me quedo con los jerseys Sí De este mundial En la selección mexicana Me quedo con los jerseys Muchas gracias Shony Me dio mucho gusto Tenerte por acá Otra vez Este es tu espacio Espero de nuevo Poder tenerte De este lado Una vez más Te recuerdo igual Mis redes sociales A ti que nos estás Escuchando Facebook Instagram Y TikTok Como Arroba Refleando Bien Bajo Podcast Muchas gracias Por habernos Hecho compañía Ya sea que Ya hayas visto El partido De la selección Contra Polonia O aún no Gracias por haber estado aquí Y recuerda que nos escuchamos El próximo martes Bye 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 bye